¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en el cacho? Hay una palabra que lo resume, es maestro. Él fue, además de maestro, fue jefe mío muchos años y amigo también. Pero esencialmente maestro porque él fue formador de periodistas, sobre todo de periodistas deportivos. Formó grandes equipos y transmitió muchos valores que parezco como los viejos, eso ya se perdió, pero se han perdido. Incorruptible, dice Diario 1 en una de las notas, ¿no? Absolutamente incorruptible. Tenía una mirada, yo no sé si la ha tenido algún otro más en Mendoza, pero era un analista de primera, un analista no solo del evento deportivo en el que estaba trabajando, sino del contexto, de todo lo que rodeaba. Y bueno, nos transmitía esos valores que por ahí se pueden resumir en que era un contrario al periodo hincha, que hoy tanto aún, ¿no? Y lo que vos decías de esto de formador, de colega, sobre todo el periodismo deportivo, creo que todos crecieron con esa idea, ¿no? Acá los periodistas deportivos en Mendoza no son hinchas o al menos no lo demuestran públicamente, cuidan mucho esto de cierta objetividad cuando están dando una noticia y a lo mejor eso viene del cacho, ¿no? Viene del cacho. Por supuesto que todos somos hinchas. Sí, claro, por supuesto. Aún en el partido más que jueguen dos equipos que no son de nuestro gusto, siempre tiramos para alguno u otro. Lo que el cacho nos inculcó era que no había que demostrarlo porque si lo demostrábamos ya no éramos creíbles. Claro. Era él, fue jugador de Independiente de Rivadavia, jugó en la primera de la Lepra. Ah, no sabía. Mirá vos. Muy poca gente sabe que era hincha de Independiente, pero él no lo demostraba nunca. Mirá vos, claro. Como correspondía a un periodista deportivo, ¿no? Y tenía una mirada muy crítica, tal es así que en alguna oportunidad un técnico de Independiente, que fue muy importante, Enrique Nene Fernández, que fue jugador del seleccionado argentino, le prohibió a Cacho y a todos los que estaban en el diario Mendoza ingresar a los vestuarios a hacer notas. Mirá. Enojado con las críticas del cacho. Mirá qué loco, ¿no? Con las críticas que eran muy objetivas a su vez y que además, fíjense, por ejemplo, Rafael Iglesias en Jodicruz, el gato Aldrá, decían que ellos lo escuchaban al cacho cuando terminaba el partido porque aprendían. Era muy respetado, a pesar de que tenía el ojo crítico, era muy respetado y muy querido. Y además estuvo desempeñándose en medios, bueno, más allá de todo el trabajo que hizo durante toda su vida, hasta hace muy poquito tiempo lo estuvimos escuchando, con esa voz tan del cacho, ¿no? Vos escuchabas la radio o lo escuchabas en cualquier lado y era una cosa que no te podías confundir. O sea, escuchabas al cacho, pero no te transmitía únicamente esa sabiduría deportiva. Había algo más, que era esta cosa de que todo el mundo lo quería, del acompañamiento. El sentido del humor. El sentido del humor. Una calidez en su voz que a lo mejor no volvamos a escuchar nunca más, ¿no? No, no. Yo creo que ha sido por lejos el comentarista deportivo más importante que ha tenido Mendoza. Pero además tenía una cultura general, ¿no? Que le permitía hablar de cine, era un fanático del cine, entonces podía contar una película con una calidad inmensa, de la música, del jazz. Que a lo mejor se lo daba también este ejercicio del comentario, ¿no? Exactamente. Era amante del jazz también. En la radio, en la mañana, en New Will, siempre estaba comentando nuevos temas. También era muy, muy conocedor de temas internacionales. Era un lujo hablar con él siempre, ¿no? Era, en el diario Mendoza era salir a la noche a comer algo y a escucharlo a él, porque era verdaderamente un placer escucharlo. Y como jefe... Perdón, muchos se olvidan del laburo de Cacho en ayer, que hizo un laburo en radio ayer, que era maravilloso. Por fuera del periodismo deportivo. Claro, que era un trabajo más musical, digamos, más cultural. Claro, por eso. Tenía un nivel cultural muy bueno. Bueno, y además de ser una excelentísima persona y como jefe fue maravilloso también. Y además en esa época, Mono, ahora, bueno, trabajamos juntos en el diario y el tema de los diarios digitales lleva a que las reacciones se achiquen en cuanto a la cantidad de periodistas, pero en esa época me imagino lo que era la cantidad de periodistas laburando en la parte deportiva. Era una banda y había un clásico los domingos que era llegar de la cancha y no íbamos a la redacción sino a tomar... El Cacho nos enseñó a tomar café. Ajá. Cuando éramos jovencitos, digamos, 18, 20 años que estábamos empezando. No había escuela de periodismo deportivo, de periodismo, no había escuela porque le había cerrado la dictadura. No había, no estaba la carrera de comunicación, el Cacho era un autodidacto. Bueno, entonces en el café era ir a aprender con él. Y los más jóvenes al principio pedíamos una Coca-Cola y decían, no, ¿qué Coca-Cola? Acá tienen que tomar café porque el café lo socializa. Y bueno, y ahí era transmitirle lo que habíamos visto y él nos daba las pautas. Su punto de vista, claro. Y ahí fue formador de... En el café. En el café. Fue formador de muchos periodistas deportivos. La camada del diario Mendoza estaba el Lucio Ortiz, hoy presidente del círculo de periodistas deportivos y con cuatro mundiales encima. Estuvo ahora en Catar. Exacto. El Raúl Pedone que es el editor del diario Los Andes. Alguien de acá de la casa, el Sergio Di María, que les cuento, iba vestido de soldado a cubrir las notas. ¿De soldado? Estaba en la colimba. Estaba haciendo la colimba. Joder, me mire vos. El Daniel Viviloni. Bueno, y ya venía el Juanjo Martínez y también estaba alguien que se formó al lado del cacho, fue el Carlos Polimeni, que hoy es periodista de medios nacionales. Ahora, pero el cacho pasó por todos lados, porque nos metemos en FM ayer, nos metemos en Radio Nihüil o La País, creo que en una época dorada de la mañana de Nihüil, marcando un antes y un después en la radio de Mendoza. El noticiero, acá en el 7, digo, pasó por todo. Diarios varios, canales varios. Era muy bueno tanto como periodista radial o televisivo como en gráfica. De hecho, esta parte de la gráfica, a lo mejor desconocida para algunos, porque el cacho cortés es sinónimo de Hola País y de la radio, ¿no? Pero este trabajo que hizo en los medios gráficos, a lo mejor, insisto, desconocido para muchos. Exacto, él empezó en el diario El Diario, que era de Colton, de Samuel Colton, que tuvo un, era bancario el cacho, trabajaba en el busi, y empezó el periodismo en el diario El Diario, ahí con el Juan José Martínez. Ese periódico... Y después pasó al diario Mendoza. Claro, ese periódico tuvo una duración efímera, pero ahí ya empezó a mostrar su calidad, por eso lo convocan al diario Mendoza y lo ponen de jefe de la sección fútbol. Habían un montón, el jefe general era José Galante, y él lo pusieron de jefe de la sección fútbol y ahí arma el equipo. Y a muchos de los que empezaron en el diario también los llevó a la radio, y en la radio también fue formador, fue formador, un hombre para tirar para arriba, Daniel Fioqueta, Esteban de Paz, en el último tiempo el Tano Robles, y formó unas duplas extraordinarias que la gente en las canchas se quedaba escuchándolos, con Jorge Germán Ruiz como relator, César Robles, Alberto Cortés Bruna, y en el último tiempo con Jorge Barbieri. Tremendo. Monito, muchas gracias por haber venido, por traernos este recuerdo del cacho, sabemos que lo querías mucho, que tenían una relación muy entrañable, y para nosotros es hermoso siempre recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme contar algo del cacho. Gracias. La despedida formal fue ayer, el velorio fue ayer, y lo decíamos hace un rato, lo vamos a recordar para toda la vida.